¡Eso, papá! ¡Pero no te vayas! ¡Esa la loca pinche chivalera! ¡Está en cuenta! ¡Eeeh! ¡¿Dónde vas? ¡Ey! ¡Pero no! ¡Pero no te vayas! ¡Eeeh! ¡Dónde vas? ¡Mira la vacuna! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Pero no te vayas! ¡Ey! ¡Pero no te vayas! ¡Pero no te vayas! ¡Eeeeh! ¡No! ¡Dónde vas! ¡Lónde vas! ¡Lle vas! ¡Mira la vacuna! ¡Mira su puta madre! ¡Eeeeh! ¡Madre! ¡La vacuna! ¡La vacuna! ¡¿Itas que no se va a hacer ningún puta? ¡Chasicos pueden ganar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mira la vacuna! ¡Mira la vacuna! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ale, ale, ale!